¿Cómo enviar el pase en la nueva actualización? Aprovechando que un seguidor me lo pidió de cumpleaños, le voy a dar un pequeño tutorial de cómo se envía. Nadie te pidió tutorial, Pantera. Nah, y por alguno tal vez al igual que yo, no sabe cómo hacerlo y quiere aprender. Lo primero que tienen que hacer es invitar a la persona a su escuadra. Una vez hecho eso, le darán al botón de regalo que les aparece dentro de la escuadra. Les saldrán todas las personas que están dentro de la escuadra, seleccionan a quién quieren enviarle el pase, y seleccionan el objeto, en este caso, el pase. Una vez hecho eso, lo envían y listo. Solo que ya no se le puede dejar un mensajito bien bonito. O al menos eso creo. ¿Y tú? ¿Ya sabías cómo enviar el pase en la nueva actualización? Si no lo sabías, comenta. Y envíale el video al que te regala el pase.